Estamos a prácticamente un mes de Semana Santa y la compra de pescados y mariscos es siempre una preocupación para el bolsillo de los chilenos, pero ojo, si lo hace con anticipación se puede ahorrar hasta un 50%. ¿Cómo y dónde hacerlo? Mire. En plena comuna de los espejos, el terminal pesquero metropolitano ya está listo para una de sus mejores temporadas, aunque advierten que si lo hace con tiempo se puede llevar más de una agradable sorpresa. ¿Cuánto nos podemos llegar a ahorrar comprando con tiempo? Yo creo que un 50%, ¿sabes por qué? Porque resulta que como toda fecha importante, como la Semana Santa, suben los precios. Compra con anticipación y congelamiento de productos Telmar, que se puede traducir en un alivio importante para el bolsillo, que varios ya están implementando. Comprar con tiempo, en la bolsita, la cipro, uno la mete al refrigerador y puede. Uno ahorra, ahorra mucho y Walmart es más económico. Compramos un poco más, por mayor, para mantenerlo congelado. Buena idea, al menos para poder economizar. Que todo lo que sea ahorro es súper bienvenido. Actualmente, en el terminal pesquero, el kilo de pescada tiene un valor de 2.000 pesos, la merluza austral 4.500 pesos, el salmón a 10.500 pesos y los locos a 20.000 pesos el kilo. La variación de los precios, generalmente, para la Semana Santa es una variación bastante grande. Yo lo aconsejo muchas veces a los clientes míos, que compren antes de la Semana Santa. Una por el atollamiento y la otra por la economía, porque la reneta está costando 6.500 el kilo. Es muy probable que para la Semana Santa esté a 7.000 o 8.000 pesos el kilo. Ahorro que en la caleta en Uñoa también podrán tener. Según su dueño, acá los precios se han mantenido en el último tiempo, pero para Semana Santa todo dependerá de los proveedores. Por ahora, la pescada tiene un costo de 2.200 pesos el kilo, la merluza austral bordea los 4.500 pesos y la reineta está a casi 7.000 pesos. Acá también, la compra anticipada le permitiría un ahorro importante en su presupuesto. Para una familia, pongámosle que invierta, pongámosle unos 25.000 o 30.000 pesos. En este momento, yo creo que para la Semana Santa estaría gastando los mismos productos unos 50.000. O sea, se estaría ahorrando unos 20.000 pesos. La conveniencia para la gente en el tiempo que estamos viviendo es comprar y congelar. Pero, ¿cómo se puede congelar los productos del mar? Se puede guardar sellado al vacío, se puede guardar en bandeja, al usado, con el pescado y con el marisco. El marisco bien lavado, después lo congelamos, lo sellamos al vacío, lo mismo que el pescado. Y ahí no hay problema, en cualquier refrigerador funciona perfecto. Cualquier refrigeración. Productos al vacío que también pueden llegar a su casa de la mano de esta pyme que vende pescados y mariscos. Contamos con sellado al vacío. Eso quiere decir que el pescado en la calidad le dura 7 meses. Si empiezan a realizar sus pedidos ahora, se van a ahorrar un 30% de lo que están los valores que van a subir para Semana Santa. Contamos con productos congelados también, camarón, surtido marisco, anillo calamar. Y entregamos a todas las comunas de la región metropolitana. Alternativas para abaratar costos. De cara a la Semana Santa, que este año llega pocos días después de un mes de marzo que exige al máximo el presupuesto familiar. Por eso, organice su compra y se ahorrará dinero y tiempo.